Bienvenido de nuevo, hoy puedes informarte sobre los vehículos y sus funciones. Se utiliza una excavadora para cavar hoyos en el suelo. Se utiliza un camión volquete para transportar materiales. Un tractor se utiliza para tirar de equipos pesados y realizar otras tareas en la agricultura. Se utiliza una cosechadora para rasgar grane en una granja. Una excavadora se utiliza para empujar grandes cantidades de material en la construcción. Se utiliza un quitanieves para mantener las calles seguras al quitar la nieve y el hielo. Una grúa de contenedores se utiliza para cargar grandes contenedores, barcos, trenes, camiones. Un camión de bomberos está diseñado para extinguir incendios. Un autobús escolar recoge a los niños para llevarlos a la escuela. Un avión lleva personas a otros países. Un camión de transporte pesado transporta grandes tamaños de materiales pesados. Un autobús turístico es utilizado por personas para viajar a lugares en grupos. Se utiliza un camión de basura para recoger los desechos de la gente y mantener limpia la ciudad. Se utiliza un helicóptero o ambulancia para ayudar mucho más rápido a las personas heridas y transportarlas al hospital. La policía utiliza un coche de policía para patrullar o perseguir a los delincuentes. Gracias por ver. Por favor suscríbete para más vídeos.